Abanico Kindergarten ofrece una educación a nivel preescolar, pre-pre, pre-kínder y kinder. Tiene como propósito facilitar el aprendizaje significativo del estudiante a través de diferentes estrategias de enseñanza. La educación preescolar es la encargada de la formación integral. Es un proceso de interacciones y relaciones sociales de calidad y pertinentes que posibilitan a los niños y niñas a potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. 787-446-1620 Abanico Kindergarten